3, 2, 1, buenos días, muy buenos días, bienvenidos todos, llegó el momento de arrancar y por qué no hacerlo con esta canción, para los que sueñan con un mundo mejor Pavi Records, con los hermanos, ya que todo es, anoche tuve un sueño y quiero hacerlo realidad soñé que todos los niños vivían en armonía, no me quería despertar, no, 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 no me quería despertar, no, no, no una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, con que no haya guerra una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, con que no haya más indiferencia I always dream of a better world, I always dream of a better, better world Si estás sentado, ponte de pie y ven a bailar este ritmo también una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, con que no haya guerra una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, y que no haya más indiferencia yo también tuve un sueño y no me quería despertar, en el mundo mío la gente vivía en paz no existían las peleas, no existían diferencias, los niños y las niñas iban felices a la escuela no tenían que salir a la calle para trabajar, una nueva visión, una nueva realidad sonrisas y alegría en toda la ciudad, esto se puede realizar uniéndonos ya una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, con que no haya guerra una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, y que no haya más indiferencia no me quería despertar, no, 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 no me quería despertar, no, no, no tenemos el medio ambiente, los animales y las flores hacemos diferente para las nuevas generaciones, no basta con soñar, no, 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 tenemos que actuar una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, con que no haya guerra una noche más, yo quiero soñar con cambiar el mundo, y que no haya más indiferencia una noche más una noche más una noche más una noche más yo quiero soñar con cambiar el mundo, con que no haya guerra una noche más yo quiero soñar con cambiar el mundo, y que no haya más indiferencia esto fue Chaca y Dres junto a Fabi, queriendo construir un mundo mejor con la canción una noche más yo quiero soñar con cambiar el mundo, y que no haya guerra en mi corazón